¡Oh, sí, señor! ¡Pisando la huequecita! ¡Con el marito Mura! ¡El marito para el mundo! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Sí, ja, ja! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata de mavorra! ¡Vamos a los llaves! ¡Y en Colombia nos fueron! ¡Una rata de maquina! ¡Una rata de maquina! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza! ¡Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza! ¡Ay, qué genial! ¡No se goza mejor que sueño! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, se goza mejor que sueño! ¡Qué bonito! ¡Corre el agua debajo de los almendros! ¡Así correa mi amor! ¡Si no vijas más lenguas! ¡Qué bonito! ¡Corre el agua debajo de los almendros! ¡Así correa mi amor! ¡Si no vijas más lenguas! ¡Epa! ¡Hombre el gente! ¡Muchas gracias!